Un juez con jurisdicción nacional dictó este viernes detención judicial en la audiencia de declaración de imputados contra el exmilitar y candidato presidencial del movimiento independiente Dignidad y Esperanza Santos Rodríguez Orellana, acusado del delito de lavado de activos. En el proceso instruido contra Santos Rodríguez Orellana, contra su esposa Jennifer Bonilla y contra su suegra Reina Bonilla, todos ellos acusados del delito de lavado de activos. Hay que hacer referencia que el juez de Letras Territorial Nacional en materia penal les ha dictado la medida de la detención judicial a estas tres personas por el delito antes referido. Se ha presentado a las partes procesales la lectura correspondiente de lo plasmado en este requerimiento fiscal y que incluye las investigaciones realizadas por los 238 millones de lempiras que se indican a ese requerimiento fiscal. La fiscalía le señala a los imputados de haber tenido ingresos injustificados por más de 238 millones de lempiras, entre otras acusaciones de orden penal. Mientras tanto, sus abogados defensores manifestaron que refutarán las pruebas del Ministerio Público. Dicen que no cuadran, pero nosotros lo vamos a hacer que cuadren. Las pruebas que tenemos que cuadran. Si solo el sueldo era suficiente cuando fue capitán, más lo que IPM le dio y otras situaciones, pues eso cuadra. Eso es, respecto a los préstamos que adquirió el capitán, la forma con que obtuvo ese dinero, la actividad económica que aquel se desempeñaba, que era la de café, la comprimenta de café y veremos que otras situaciones se le pueden comprobar para la no existencia de ese delito. Tratarse a conocer la noticia, un grupo de seguidores del movimiento político, MIDE, reaccionaron al respecto, pues se encontraban apostados en las inmediaciones a un plantón de solidaridad, además de detallar que las acusaciones son irreales. Según el comunicado del Ministerio Público, a él se le está acusando por lavado de activos de ingresos de 2.500.000 lempiras, de los cuales dice que de salario tiene 813.918 lempiras. Entonces tiene un excedente de 1.686.082 lempiras. Esto es en 10 años, es decir, usted lo divide en 10 años, entonces le va a quedar una mensualidad de 14.050 mensual y anual 120.000. ¿Usted cree que esto es lavado de activos? Mire, es irrisorio, pues, pero estamos en Honduras. El ex miembro castrense fue enviado a los separos del primer batallón en la capital, mientras que su esposa y suera deberán permanecer en el Centro Femenino de Adaptación Social Cefas, en la penitenciaría norte de Tegucigalpa. En ese sentido, el juez con competencia territorial agendó la audiencia inicial para el próximo martes 9 de noviembre, confirmó el Poder Judicial. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.